El Ayuntamiento de la Villa de Agüímez colaboró en la organización del curso Buenas Prácticas Agrarias en el Cultivo del Olivo, que se incluye en el programa formativo en materia de agricultura y ganadería organizado por el Servicio de Extensión Agraria del Cabildo de Gran Canaria. Marisol Fuentes López, técnica de formación del IFAPA de Cabra de Córdoba, fue la encargada de impartir esta iniciativa formativa cuya finalidad era dotar al centenar de agricultores y agricultoras participantes de los conocimientos necesarios para realizar buenas prácticas agrarias en el cultivo del olivo. En el curso de 10 horas lectivas se trataron temas como la preparación del terreno y plantación, necesidades de agua y técnicas de riego, fertilización en el olivar, nutrición y diagnóstico de necesidades técnicas y tipos de poda, plagas, enfermedades, producciones integrada y ecológica, entre otros muchos contenidos. Gracias. Gracias. Gracias.